muy bueno que lo habéis bajado ya sin pensar vale a ver la puta estamos aquí en el puerto de los leones, vamos a empezar la primera bajada enséñalo, enséñalo, si no se lo creen si no lo enseñas, no existe la jarosa con flow eso es puerto de los leones, aquí lo tenemos venga, gracias vale, ya hace un huevo que no vengo por aquí no tengo... no se lo creen nada no se lo creen ¡es un huevo que no se lo creen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado ahí, eh! ¡No! ¡Si lo dejas correcto, haces bien! ¡Gracias! 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 ¡A ver la puta! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Que se va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aguita! ¡Muy buena!